Mañana es el último día del pico y placa ambiental en los 10 municipios del Valle de Aburrá. La medida este sábado es para las placas pares. La restricción también aplicará para las motos dos tiempos. Para reducir la concentración de contaminantes PM 2.5, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá declaró el estado de prevención entre el 1 y el 27 de octubre. La medida del pico y placa para vehículos particulares y motos de dos y cuatro tiempos es entre las 7 y las 8 y 30 de la mañana. Y en la tarde desde las 5 y 30 hasta las 7 de la noche. Para los camiones y volquetas de modelos posteriores a 2009, la restricción en ese mismo horario, pero para los que sean modelos anteriores, es de 5 de la mañana hasta las 8 y 30 y de 4 y 30 de la tarde hasta las 9 de la noche.